¡Ey! ¿Qué pasa chavales? Muy buenas a todos Estamos aquí en Crash, tenemos unas caritas Unas caritas Multiplayer, Circo Koala Es decir que seguramente Palme O sea, últimamente Me gusta mucho el circuito pero La peña putea mucho Putea mucho Hostia, me parece que no va a haber salida Vale, vale, hostia Vale, que se había pirado uno Hasta que ha hecho el tiempo de reconexión y tal Vale Es un mapa que si vas adelantado como me suele pasar a mi Pues acabo pillando, la verdad Pero bueno Veremos a ver que tal se nos da Porque se ponen las cosas tensas De hecho, mirad ahí Se están dando de hostia, ¿ya? Normalmente aquí en esta rampa Se suele liar pardísima Pero pardísima No sé si se ha caído La conexión de todos o se ha caído en general Porque eso tampoco es normal, o sea, van todos ahí muy agrupados Este parece que está dando de vuelta Yo creo que se ha caído Joder, primera caverita que he hecho en line, tío Y se queda esto Más vacío que la hostia Bueno Pues os doy un consejo Que lo mejor es que con el blue fight Saltéis por aquí Mirad que atajo Un salto de la hostia Del copón Y luego hay como aquí Vais a ver Que lo veo un poco tontería Poder meterse por aquí ¿Veis? Es un poco tontería, sí Pero bueno Es como otro atajillo Que no lo veo tan atajo Pero es lo que más he visto por ahí Bueno Una tenete que me llevo así de free Y nada Pues vaya carrería, tú Me esperaba No sé Es que se le ha caído a uno Y de repente se le ha caído a todos Eso es una putada Ahí está Y bueno Si podéis ir recortando El atajillo más prominente Es ese de ahí El saltito ese Y por lo demás No es nada Ya os digo Que el circuito este a mí Esto por lo que ha pasado Y pues bueno Pues voy a quedar primero Bien, oye Pero Pero ahí se lía en una zona Del blue fire Y si te lo cortan Hasta luego la carrera Ya puede salir Un portal Para el primero O algo Porque si no Vamos Habéis visto Se le ha caído a todos Y ponía que se le había caído A una persona solo Hostia Vaya primera carrera Martes hasta Ah bueno Pues aún no me cuenta Como que es nuevo día Porque aún Creía que era la primera carrera De hoy Porque estoy grabando En sábado Pero me ha contado Todavía no ha entrado Como nuevo día Entonces nada A ver si hay podio Y si no Pues nada En la siguiente carrerita Nos vemos A ver si Esto Se mantiene un poco Más estable Estaría bien Joder Se ve que eso De verdad No ha cambiado de día Porque ayer Estuve jugando un poco El viernes también Yo pensaba que no Pero si También tiene El tiempo A esta Primero Era obvio A ver si No pensaba que tenía El por dos Pero si Se ve que a partir De las 7 o 8 De la carrera Lo tiene Entre unas carreras No lo gasté Y por eso Más salioso Nada Nos vemos ahora En la siguiente carrerita Bueno chicos Circuitillo Parque prehistórico Uno de los que no me gusta Y bueno También era por enseñar A Amy Quiero ir enseñando Cada vez Cada carrera Que pueda subir Pues eso Los personajes De las skins nuevas En este caso Era Amy Que no sé Si había subido Algo con ella La verdad Subo tantas cosas Que ya se me olvidan Las que subo Y las que no Otro mapa Que si te putean Estás jodido Porque aquí Puedes coger caja Pero si vas En primer lugar Pues ahí está Mira Por lo menos Me han jodido Antes de tiempo Las cosas como son Y no me han jodido Cuando he cogido El blue fire Pero bueno Lo he perdido Aquí por Por ceporro Por saltar Antes de tiempo Entonces Se nos van a Las primeras posiciones Se nos van a escapar Un poco Pero bueno Guardamos esperanza Que es la primera vuelta Ya no guardo Tanta esperanza La acabo de perder Toda Nos hemos colisionado Aquí Vaya vuelta Estamos dando Pero bueno La esperanza Es lo último Que se pierde Como el que hice Tenemos el objetivo Podio marcado Y con quedar Entonces en la posición Entrar en ese podio Nos conformamos Que es donde Más puntos se rifan Así que de momento Estamos recuperando posiciones Lo siento Pedro Ahí te quedas Uy va Ahí va Vale Hay que recuperar Ahora Hay que recuperarse Ahora Hay que recuperarse Ahora Vamos aquí Blue fire Para nosotros Y sin nadie Que lo corte Vale Perfecto A no ser que nos dejen Algún regalito Pero bueno Tenemos La pompa Como precaución Así que poco a poco Vale Creo que estos dos Han perdido el blue fire Y yo también Porque soy un ceporro Tiene pompa O sea Vale Vamos pillándolos Vamos pillándolos Ojo prediction Buah Muy rápido Tirollos Me la estaba guardando Para tal Pero mira Vale vale Que buena es esa Buenísima Pero que ha pasado Ahí Es que no lo entiendo Tendría un turbo Pero No entiendo muy bien Lo que ha pasado Porque A mi Se me ha caído Una estrella En tu jardín Pues la verdad Que no lo sé Porque se me ha caído La estrellita En el jardín Vale Ojo pillamos Al tercero No se si es tercero O a ver si es que La han doblado Vamos a tirar esto Porque la verdad Es que el poco uso Que le podemos sacar Ojo A ese se ha caído Este es segundo Ojo Pero Ese misil ¿De dónde sale? Ojo El primero Que ha perdido El blue fire Joder No estoy derrapando Vale Vamos a tirarnos esto Por si acaso Nos pega Alguna sorpresita A algún sitio Joder Ha remontado El primero Está ahí Dime que se cae Que no tiene mucho turbo Y se cae Puede ser que ganemos Puede ser que le remontemos ¿Predicción? No tío No tío Qué lástima Casi lo pillamos Yo creo que se le han puesto Los cohetillos de corbata Por un segundo ¿Verdad chicos? Espero que os hayan gustado Estas guerreritas Y nada Nos vemos En la siguiente Con algún personajillo Que saque por ahí Hombre Seguramente sea Cortex Con la de Cortex De payaso Que me ha gustado bastante O con Crash O con O sea Con falso Crash O con N-Gym N-Gym Se han sacado Unas de granjero Que están bastante chulas Nada chicos Nos vemos en la siguiente canalita Un salve Y hasta la próxima Adiós